El Convento de Santa María de Jesús de la Orden de Santa Clara... ...se encuentra en la calle Águilas del Centro Histórico de Sevilla. Se fundó en la primera mitad del siglo XVI... ...por iniciativa de don Álvaro de Portugal... ...una vez que el Papa Alejandro VI... ...le concediera licencia en 1498 para su fundación. Tras adquirir varias casas colindantes... ...para establecer el edificio inicial... ...el convento se construyó alrededor de 1520... ...comenzando su vida monástica... ...con un grupo de hermanas pobres de Santa Clara... ...procedentes del convento cordobés de Santa Isabel de Los Ángeles. Desde entonces en Santa María de Jesús... ...las religiosas clarisas han vivido con sencillez... ...los valores del Evangelio... ...que San Francisco y Santa Clara... ...supieron inspirar desde que fundaran la Orden... ...en 1212 en Asís. Santa Clara de Asís fue una joven... ...que se sintió atraída por la vida de clausura... ...por un carisma que San Francisco ya estaba viviendo... ...y pues su interés por vivir lo que San Francisco vivía... ...le llevó a ella a entrarse a un convento... ...que se llama San Damián en Asís. Su carisma propio era la fraternidad, la pobreza... ...bueno, ella quería vivir el Santo Evangelio... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...viviendo en sin propio, en castidad, en obediencia... ...y en clausura... ...porque la clausura es un medio muy importante... ...para la contemplación. Nuestra vocación y misión es la oración... ...y la oración es la que nos une a Dios... ...es estar en la intimidad con Él... ...contándoles nuestras cosas... ...escuchándolo a Él... ...y llevando todos los afanes, los gozos, las esperanzas del mundo... ...porque es verdad que nosotros estamos en su presencia... ...pero también llevamos las necesidades de todo el mundo. Los muros no tienen fronteras, los muros traspasan... ...como decía Santa Clara, los muros son de cristal... ...y la oración llega a cualquier lugar del mundo... ...estamos unidos pues con toda la iglesia... ...con toda la gente de buena voluntad... ...y con los creyentes y no creyentes... ...porque nuestra oración no dice por creyentes o no creyentes... ...sino todos. ...no me obre en el auxilio... ...no Dios... ...amén... ...esto Jesús es la piedra angular... ...el Señor es bueno y es recto... ...y enseña el camino a los pecadores... ...hace caminar a los humildes con rectitud. Cuando nosotros llegamos a este monasterio hace 28 años... ...no se tenía al Santísimo expuesto... ...sino que hacíamos la oración con él en el Sagrario... ...pero nosotros deseábamos que estuviera... ...para estarlo mirando y adorándolo en la custodia... ...y como éramos poquitas pues le decimos Señor... ...si tú nos mandas vocaciones... ...entonces te tenemos más horas para... ...en exposición... ...y ciertamente no dejó de mandarnos en todos estos años. Tenemos el Santísimo expuesto... ...desde que se termina la Eucaristía... ...hasta la una y media que vamos a rezar... ...en ese tiempo... ...las hermanas nos vamos turnando media hora cada una... ...para que el Santísimo nunca se quede sol. Nuestra vida es esencialmente la oración... ...pero también hay que comer... ...porque si no comemos no vivimos... ...entonces tenemos el Obrador... ...que es la elaboración de dulces artesanos... ...que aquí en Sevilla son muy apreciados... ...y la gente viene a comprarlos porque les gusta... ...pero también porque quieren ayudarnos... ...porque saben que colaboran... ...comprándolos aquí en la tienda. Entonces eso nos sirve para nosotros... ...subsistir... ...o sea para el gasto diario... ...pero también nos ayuda para ir ahorrando un poquito... ...que nuestra vida es austera... ...para poder ahorrar... ...para poder mantener también el edificio. Hay cosas que hay que hacer... ...pero realmente... ...nosotras este... ...vamos poco a poco... ...viendo que el convento funcione... ...que vaya bien... ...si hay alguna parte que necesita obra... ...pues vamos viendo los medios que tenemos... ...y pues también Sevilla responde mucho. ...y damos las gracias a todos los que nos ayudan... ...a todos los que han colaborado... ...en la última obra que hemos tenido del dormitorio... ...de las hermanas que estaban muy mal... ...y pues muchas personas han colaborado... ...y les damos las gracias. Este convento cuenta con un patrimonio extenso... ...que nos han ido dejando... ...nuestro... ...pues las personas... ...y nuestras hermanas... ...que han vivido tantos siglos en esta comunidad... ...y que han conservado con tanto esmero... ...y que nos han dejado a nosotras... ...y ahora pues nosotras... ...somos responsables de ese patrimonio tan grande... ...y pues así va surgiendo de generación en generación... ...ahora nos toca a nosotras... ...y mañana esperamos en el Señor que siga así... ...que sigan otras hermanas... ...recibiendo este patrimonio tan grande... ...y lo sigan cuidando. Hoy día no hay muchas vocaciones... ...pero es porque hay mucho ruido... ...y no... ...no se escucha la voz de Dios... ...pero... ...si conocieran un poquito nuestra vida... ...de... ...de estar con la intimidad con el Señor... ...es tan hermoso... ...y llena el corazón de verdad... ...que no hace falta nada... ...nada... ...él lo llena todo... ...yo me siento privilegiada... ...y... ...y muy contenta... ...de haber sido llamada por Dios... ...a este... ...a esta vida... ...mi vida... ...mi niñez ha transcurrido en el campo... ...yo... ...la llamada la he sentido... ...en medio de la naturaleza... ...y entonces... ...fui al convento... ...y ahí me he quedado... ...pero mirando hacia atrás... ...me doy cuenta... ...de... ...lo que el Señor me ha regalado... ...yo... ...salí de ese campo... ...pensando... ...que me quedaría... ...en un convento de allí... ...de... ...de México... ...y ahora me encuentro aquí... ...en Sevilla... ...en este convento... ...después de tanto... ...y pues... ...aquí al frente de las hermanas... ...y para mí es una grandeza... ...que... ...que... ...no comprendo... ...Dios... ...no se alcanza a comprender... ...las grandezas... ...que Dios hace... ...en cada persona... ...que se deja guiar por él... ...recuerdo que mi padre... ...cuando yo me iba a venir para acá... ...estaba en el otro convento... ...y le dije... ...papá... ...me voy para España... ...y me dijo... ...tú ya te has casado... ...sigue a tu esposo... ...a donde vaya... ...para mí fue un regalo muy grande... ...el sentirme llamada por Dios... ...y... ...pertenecer... ...al Señor... ...y estar siempre en su casa... ...le doy gracias... ...por esa llamada... ...que un día me hizo... ...y que pues... ...con su gracia he respondido... ...y hasta hoy me encuentro aquí... ...muy feliz y muy contenta... ...en mi vocación nació... ...conociendo yo a las hermanas... ...que me parecieron unas personas... ...magníficas... ...y yo quería ser como ellas... ...me invitaron... ...que si yo quería... ...que si me gustaría esa vida... ...y me entró la inquietud... ...y al final me decidí... ...y opté por entrar al monasterio... ...esto fue en México... ...en un convento... ...que está en la ciudad de Querétaro... ...porque yo soy mexicana... ...aunque también ya soy española... ...a mí me llenó... ...personalmente... ...la... ...la fraternidad que había... ...aunque eran pocas hermanas... ...me sentí como en una familia... ...las vocaciones... ...pues las hay... ...gracias a Dios... ...solamente que... ...yo diría que muchas veces... ...este... ...los jóvenes... ...van por otros caminos... ...por otro otro... ...y no se paran a... ...oír la voz de Dios... ...que siempre está... ...en cada ser humano... ...y pues... ...ahí es donde... ...el joven se pierde mucho... ...el contacto con Dios... ...y pues... ...pasa la vida y... ...y no... ...llamado hay... ...siempre habrá llamado... ...porque Dios siempre llama... ...aquí somos... ...veintiuna hermanas... ...de diferentes nacionalidades... ...y pues... ...estamos de México... ...Perú... ...Italia... ...Kenia... ...y Tanzania... ...se encuentra por supuesto... ...España... ...y que nos sigan faltando las vocaciones... ...que se animen muchas... ...españolas a entrar... ...en... ...pues estos sus conventos... ...porque realmente... ...es un patrimonio muy grande... ...de... ...de toda España también... ...y desearíamos que pues... ...las... ...jóvenes... ...se ilusionaran... ...y entraran en los conventos... ...para que siga... ...existiendo... ...esa presencia... ...eh... ...y ese... ...seguir rezando por... ...todo el mundo... ...el próximo año... ...en el 2020... ...se cumplirán 500 años... ...de la presencia... ...de las hermanas Clarisas... ...en este convento... ...las hermanas vinieron... ...del convento de Santa Isabel... ...de Los Ángeles... ...vinieron 12 hermanas... ...a fundar este convento... ...y desde entonces... ...se encuentra... ...aquí la presencia... ...ininterrumpida... ...de esta comunidad... ...como va a cumplir... ...ya 500 años... ...este monasterio... ...donde han pasado... ...tantísimas mujeres... ...realmente santas... ...que han entregado... ...su vida a Dios... ...pues nosotros... ...lo queremos celebrar... ...con agradecimiento... ...porque... ...500 años... ...son muchos años... ...de una vida de entrega... ...de amor a Dios... ...de amor al prójimo... ...y pues queremos... ...festejarlo... ...pues con... ...dando gracias a Dios... ...y pues... ...haciendo todo lo posible... ...para que la gente... ...también lo sepa... ...darlo a conocer... ...pues esta celebración... ...nos gustaría vivirlo... ...con... ...nuestra Sevilla... ...con... ...toda la gente... ...que conocemos... ...y los que no conocemos... ...para que... ...sigan conociendo... ...el convento... ...nos conozcan... ...conozcan nuestra vida... ...nos gustaría... ...pues... ...celebrarlo... ...pues... ...con mucha solemnidad... ...lo mejor posible... ...nosotras... ...nos sentimos privilegiadas... ...de vivir... ...en este lugar... ...verdaderamente... ...un oasis de paz... ...para nosotras... ...es un regalo muy grande... ...este convento... ...que nos ayuda... ...a llevar una vida... ...llena de oración... ...de cercanía... ...con Dios... ...no nos aislamos del mundo... ...porque... ...el mundo... ...tenemos que llevarlo... ...a la presencia de Dios... ...para... ...llevar todos sus problemas... ...y seguir rezando por... ...este mundo nuestro... ...que nos ha tocado vivir... ...y en el que estamos... ...y entonces... ...pues desde aquí... ...elevamos nuestra plegaria... ...por toda la humanidad... ...gloria al Padre... ...y al Hijo... ...y al Espíritu Santo... ...como era... ...en el principio... ...ahora y siempre... ...por los siglos... ...de los siglos... ...amén... ...y al Hijo... ...y al Hijo... ...y al Hijo...